¡Ele, le, le, le! ¡Ale, esta se baila tan empurra! ¡Oye amigo! Nos encontramos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí el frío es intenso. Hasta aquí llegó nuestro gubernador Antonio Pulgar, para saludarle y para darle una alegría a todos los niños. Hoy se inaugura un moderno polideportivo que va a beneficiar a todos nuestros niños de esta altura de San Rafael. Esto es el guánuto profundo y hasta aquí llegó nuestra autoridad regional para beneficiar y sacar sonrisas. A partir de ahora Corral Cancha sacará a muchos deportistas. Aquí nuestros niños tienen un espacio óptimo para disfrutar. Hoy se ponen servicio de cada uno de nosotros y este espacio puede servir para múltiples reuniones que puedan llevar a cabo ustedes. Antonio Pulgar Gobernador Regional de Guadalco.